Música Señores en la parte final del programa con el consumidor recordar que el doctor Mañón está en el centro médico Naturland los teléfonos en pantalla o el teléfono en pantalla mejor dicho para que usted pueda llamarlo y comentarle sus temas vaya por allá haga sus citas y visita al doctor Alfredo Mañón para que estos tratamientos se lo pueda dar con mayor amplitud doctor 10 segundos para hacer una mejor circulación nos va a dar una mejor calidad de sueño ayúdese con la quelación un suerito especial que le ayuda muchísimo el centro médico Naturland está por allá y usted puede hacerse su quelación doctor gracias de nada lo que leemos mucho gracias de una quelación lo que leemos mucho gracias gracias ese es tuyo Guaviva buen día Música Música Música